Vamos a iniciar, buenos días, para caminar con Jesús. Primera instancia, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Lectura del Evangelio según San Marcos. Pilato continuó diciendo, ¿Qué quieren que haga entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, ¡Crucifícalo! Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. La cruz de Jesús es la palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo. A veces nos parece que Dios no responde al mal, que permanece en silencio. En realidad, Dios ha hablado, ha respondido, y su respuesta es la cruz de Cristo. Una palabra que es amor, misericordia, perdón, y también juicio. Dios nos juzga amándonos, recordemos esto. Dios nos juzga amándonos y acepto su amor. Estoy salvado. Si lo rechazo, me condeno. No por él, sino por mí mismo. Porque Dios no condena. Él su alma y salva. La palabra de la cruz es también la respuesta de los cristianos al mal, que siguen dando a sus letras. Ya nos perdonemos. Los cristianos deben responder el mal con el bien, tomando sobre sí la cruz como Jesús. Vamos a decir todos la siguiente oración. A ti, Jesús, condenado, molesto, reo, infurioso, a ti suplicamos misericordia y perdón, por el deliz y el error, pues solo anunciaste amor. Danos, Señor, un corazón recto, que no juzgue ni condene, que reciba y que comprenda. Un corazón como el tuyo, que no sabe de condena. Que no sabe de condena. Y que a nosotros un día, en el juicio que nos espera, que tu perrón borre la pena. Que tu perrón borre la pena. Y tu ternura nos envuelva. Y tu ternura nos envuelva. Bueno, aquí en esta primera estación, Jesús, el Pilato hace su lavatoria de mano. Yo como Pilatos amarran a Jesús, le ponen su corona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios. Music. Gracias. para que no decaigamos, ni nos siente el pesimismo, tantas veces infundado, Jesús, Dios le va siempre con nosotros, ser nuestro compañero de viaje y sostén de nuestros pasos. ¡Peroca! 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 ¡Pero hermanos, porque nos mira la madre, a tener esa mirada que busca rescatar, acompañar, proteger. La mirada de la Virgen nos enseña a mirar a los que miramos menos y que necesitan más. Los más desamparados, los que están solos, los enfermos, los que no tienen con qué vivir, los chicos de la calle, los que no conocen a Jesús, los que no conocen a ternura de la Virgen. En María, muchos encuentran fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Oraciones. Repetimos todos. Tu dolor, Señor, nos hiere como te hiere a ti el nuestro. Lo mismo que en aquel instante en que cruzaste con ella tu mirada, que así sea entre nosotros, al mirarnos en tu amor, que estalle la ternura, sin prejuicios ni pudor. Danos, Señor, tu mirada, esa mirada tierna que aprendió de María a mirar. Es la mirada que custodia nuestra madre iglesia. Mirada que sabe de besos, sabe de caricia, que sabe de consolar, que sabe de ayudar, que sabe de carne. Padre nuestro, Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia. Salve María, llena eres de gracia. Gracias, congregation. Salve María, llena eres de gracia. Jesús, a llevar la fiesta, que adoramos a su Cristo y lo que decimos, que por su santo es que nos realicen a la moneda y a la moneda y a la moneda. Cuando lo llevaban, detuvieron a un hijo de su hija, que volvía de campo, y lo mataron con la fecha, para que la llevara detrás de la fecha, palabra de Dios, palabra de Dios. Solo el que se reconoce vulnerable es capaz de una sensualidad, pues como debe ser, compadecerse, compadecer con quien ha caído al borde del camino, son actitudes que sabe reconocer en otros problemas, medios de piedra y tesoro, y por eso no la rechaza, al contrario, la alma, se acepta a él y sin buscarlo, descubre que las heridas y el juro, el hermano, son un hueso para las propias. De ahí que hablemos con la dignidad de la persona, que cada persona más allá, de que su vida física sea reina a su frágil comienzo o a este punto de apagarse con una venida. La persona, cuando más frágil y vulnerable sean sus condiciones de vida, más digna es de ser reconocida como valiosa, y ahí ha de ser ayudada, querida, defendida y promovida en su dignidad. Oración. Señor, 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 Señor Nos ofreces la manera de encontrarnos con nosotros y curar nuestras heridas. Enséñanos, Maestro bueno, acercarnos con amor de toda la vida. Acercarnos con amor de toda la vida. Necesitamos poner también el hombro, bajo el peso de los días. Padre nuestro, 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 Padre nuestro. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Padre nuestro, 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 Padre nuestro Amado de dolor y asustado ante tu vida, como alguien ante quien se aparta el rojo, el Hijo de mi Padre. Mi corazón sabe que lo dijiste, busque en mi rojo, yo busco tu rojo, Señor, no lo apartes de mí, no haces ponida a tu trajetor. Tú, que eres mi ayuda, no me dejes mirar, mi Dios, mi salvador. Hoy más que nunca, se puede descubrir detrás de tantas demandas de mi paciente, una búsqueda de abogado, que por momentos adquiere la forma de gritos dolorosos de una búsqueda ultrajada. Queremos ver a Jesús. Son muchos los rostros que, con un interés, más vestidos de mil palabras, nos murmuran en esta decisión. Nos conocemos bien. Están en medio de nuestros rostros de niños, de jóvenes, de adultos. No faltan los rostros matados por el dolor y las desgraciadas. Señor, gracias. Y más que muchas, ideal es todo hombre que busca vida verdadera. Déjanos buscarte mientras nos envuelva, con ustedes de nuestro Señor, verte en esos rostros que esperas, en el niño, en la esperanza, en aquel que me despuerda. No disculpas nunca tu dolor, no, a todos tus hermanos, en tu misma manera. Danos, Señor, ese espíritu que seque con tu consuelo los rostros doloridos, de todos los que llevan imprensos el sello de tu gloria. Padre, 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 Padre El pecho de la tierra, el pecho de la tierra, el pecho de la tierra. Los que me ven se burlan de mí. Hacen una vuelta y mueven la cabeza. No se queden lo dejo porque se echa el peligro y no hay nadie para su propósito. Palabra de Dios. Las dificultades y las circulaciones forman cargos de camino para llegar a la gloria de Dios como para Jesús. Los que han sido glorificados en la cruz, las encontraremos siempre en la vida. No nos desanimemos. Tenemos la fuerza del Espíritu para vencer nuestras tribulaciones. No hay dificultades, tribulaciones, incomprensiones que nos hagan tener que permanecemos unidos a Dios como los desarmientos que están unidos a la vida. Si no perdemos la mitad con Él, le hacemos cada vez más espacio a nuestra vida. Señor Jesús, fuerza y ánimo de los que esperan. Sigue con nosotros mientras siga la carrera. Danos, Señor, tus fuerzas para no soltarnos de ti. Fuerzas para no soltarnos de ti. De ninguna manera. Cuando nos veas vacilantes, ven a levantarnos. No nos dejes solos. Quédate en nuestra vera. Siempre te necesitamos aunque no lo parezca. Siempre te necesitamos aunque no lo parezca. Si el orgullo nos impide. Libra tú nuestra torpeza. Padre nuestro. Padre nuestro. Camino de Dancing. Camino de la noche. Ampadough. ¡Vámonos! Y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús volviéndose hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Porque se acerca el tiempo en que se dirá, felices las estériles, felices los senos que no consiguieron y los pechos que no amamantaron. Palabra de Dios. ¡Vámonos! En las lágrimas de una mamá o de un papá que llora con sus hijos se esconde la mejor oración que se puede hacer en la tierra. Esa oración de lágrimas silenciosas y manzas que es como la de Nuestra Señora al pie de la cruz, que sabe estar al lado de su hijo sin estallido ni escándalo. Acompañando, intercediendo. Interceder no nos aparta de la verdadera contemplación, porque la contemplación que deja fuera a los demás es un engaño. El corazón de Dios se conmueve por la intercesión, pero en realidad Él siempre nos gana de mano. Y lo que posibilitamos con esta intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se manifiesten con mayor nitidez en el pueblo. Oración. Todos. Señor Jesús. Señor Jesús. Amigo que nunca falla. Amigo que nunca falla. Escucha la oración confiada, que busca en ti respuesta. Es como el dito del amigo, que clama a media noche. Perdona la insistencia, si presionamos su corazón, pero muchos hermanos nuestros, necesitan solución. Permítanos rezar por ellos e interceder en su favor y que no olvidemos nunca que juntos buscamos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea real. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea real. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea real. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea real. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea real. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea real. Puedes dejar que el Señor abraza su dignidad, su guardia, para transformarlo en fuerza y en fuerza de fortaleza. Así lo experimentó el apóstol Pablo. Estamos atribuados por todas partes, pero no a máquinas.